¡Hey! Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien el día de hoy, porque es un día bastante especial, como estáis leyendo en el título, bienvenidos a las 10 cosas que necesitamos en el nuevo TimeSplitters, porque sí, según no lo sabéis chicos, hace unos meses pasó algo realmente maravilloso y es que Free Radical se reformó gracias a Deep Silver con los trabajadores originales, ¿vale? Como sabéis, entre ellos está David Dawg y Steve Ellis, sabéis que trabajaron en los juegos originales. Entonces lanzaron un mensaje en el que el nuevo TimeSplitters, ¿vale? Que por eso digo que está 100% confirmado, ¿vale? Esta vez sí, 100%. Aquí os dejo la foto por si aún siguen quedando dudas de que va a haber un nuevo TimeSplitters, ¿vale chavales? Y bueno, todo esto pasó pues, como sabéis, hace ya bastantes meses y en ese texto ponía básicamente que el juego iba a empezar su desarrollo en unos meses, entonces si no ha empezado ahora que estoy subiendo este vídeo, probablemente es que poco le quedará, pero vamos, yo creo que ya estará en desarrollo porque un usuario de Discord filtró esta foto que estáis viendo aquí a continuación, en la que podemos ver unos modelos, ¿vale? Y ojo, esto no es de TimeSplitters Rewind, o sea que ya tienen modelos básicamente preparados, ¿vale? Podemos ver al Seriz Calavera o al menos su brazo, la Cyberfire, creo que ese es de Luno, luego podemos ver a Sergio, a la doncella, al robot Luis Stevenson. Lo que quiero decir de todo esto, ¿vale? Que se me está quedando bastante largo, es que está confirmadísimo un nuevo TimeSplitters y de hecho ya seguramente están trabajando en él ahora mismo. Entonces pues, por eso he decidido que sería idóneo, aunque bueno, este vídeo lo tengo planeado desde enero de este mismo año 2022, pero bueno, hasta ahora que no se me hayan ocurrido pues 10 ideas, ¿vale? Porque he estado pensando meses y meses a ver qué es lo que molaría ver en el nuevo TimeSplitters, y no digo en un nuevo, porque está confirmado. Así que sin más dilación, si queréis ver esa lista que yo creo que os va a entretener, que ya llevábamos tiempos sin noticias y tal, y yo creo que estaréis de acuerdo en muchos puntos, pues quedaros, que ya veréis que vais a flipar con más de alguno, y espero luego poder regresar cuando salga el juego aquí, y que se hayan cumplido algunos de los que voy a mencionar. Así que sin más dilación, ¡vamos pa' ya! Bueno chavales, he hecho una lista, ¿vale? Con las 10 cosas que yo creo que le podría gustar al menos a la gran mayoría de personas, esto no significa que vaya a estar sí o sí, ¿vale? Esto es algo pues que a la gente yo creo que le encantaría, y también deciros que doy por hecho, ¿vale? Vais a ver muchas cosas en las listas, pues que obviamente no estén, porque doy por hecho que las tiene que tener el nuevo juego, pues como lo habían hecho los anteriores. Y diréis, ¿qué te refieres con esto, Javi? Pues que yo ya doy por hecho que va a tener modo historia, o sea, no le voy a poner a la lista en plan, ¡ay, quiero que tenga modo historia! Porque yo ya doy por hecho que va a tener historia, arcade, los retos, que sea el manmaker, espero que esté... Bueno, me entendéis, ¿no? O sea, no tendríamos por qué preocuparnos, ¿vale? Si ha estado en otros TimeSplitters, pues obviamente en este tiene que estar, ¿vale? Es como si ahora de repente me dices, pues este TimeSplitter no va a tener arcade, un TimeSplitters no es un TimeSplitter sin arcade, reto, manmaker, ¿vale? Ya me entendéis, ¿vale? Pero lo que voy a mencionar en esta lista serían cosas que harían el juego mejor, y que la gente lo disfrutaría muchísimo más, ¿vale? Y que haría, pues, que tuviese más ventas, etc. Así que, sin más dilación, chicos, vamos a empezar con el puesto número uno, y es seguir las ideas del TS4 cancelado, ¿vale? Como sabéis, iba a salir un TS4 y fue cancelado, de fondo estaréis viendo, pues, un poquito cómo eran los conceptos y tal. Y yo creo que lo que le encantaría a la gente es que siguiesen con ese concepto, ya que, pues, ellos querían sacarlo, era como su sueño sacar ese juego. Y, bueno, ahora que la han vuelto a reformar, pues, yo creo que sería una oportunidad muy buena de seguir, pues, al menos con esas ideas, ¿no? Que tenían en mente, porque, obviamente, los gráficos y tal, pues, ya no son los mismos en esta época. Pero ya me entendéis, seguir un poco el concepto, no el juego tal cual, tal vez, pero sí que seguir el concepto y las ideas que tenían para implementar, pues, que se cancelaron en ese 2008, ¿no? Y yo creo que a los fans también le encantaría ver, pues, cómo hubiese sido y tal, porque, yo qué sé, por ejemplo, la Juved con la motosierra y así como vestida de monja, no sé. Las chicas estas también monjas que tenían como dos revolvers, que creo que se llamaban la Sister Mandum, si no me equivoco, no sé. Todas esas cosas yo creo que a la gente le molaría mucho verlas. Entonces, tampoco digo replicar tal cual el juego que se canceló, pero al menos seguir algunas de las ideas y conceptos. Por eso he puesto esto en el top 1, ¿vale? Porque yo veía que era algo bastante importante y yo creo que es lo más seguro que hagan, ¿vale? Sigan con esa idea. Que esto nos lleva al puesto número 2, chavales. Y en el puesto número 2 he puesto, pues, algo bastante también lógico y es que nos gustaría ver una continuación. Porque ya han pasado demasiados años, pues, sin ver algo de TimeSplitter desde el 2005. Y es que se rumoreaba, por eso esto va en el top 2, ¿no? Va con un poco de orden. Se rumoreaba que en el TS cancelado, ¿vale? Porque a veces salía un 4, a veces solo ponía TimeSplitters. Entonces, por eso se rumoreaba que iba a ser un reboot también, porque a veces no contenía número, ¿vale? Entonces, pues, por eso pongo esto también en la lista, porque yo creo que a la gente lo que le molaría es ver una continuación. ¿Qué pasó después? ¿Corporal Heart revivió? ¿Qué pasó con Cortés? ¿Qué pasó ahora que estaba el tiempo arreglado? No, esas cosas. En un reboot yo creo que se perdiría la esencia magia y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que merecemos ver qué pasó después. Y yo creo que se cumplirá. Así como dato, espero que bastantes cosas de esta lista se cumplan. Yo creo que sería bastante guapo. Al menos, yo qué sé, tío, dos o tres. Luego poder venir aquí, ¿no? Hacer también un viaje en el tiempo, en la vida real, y decir, hostia, pues hacerte con esto, no sé qué. Yo creo que molaría. Pasamos al puesto número tres, chavales, y sería el modo historia con online. Sí, estáis escuchando bien. El modo historia con online como en TimeSplitter Rewind, pero que aquí tuviese tanto si quieres jugar con un amigo, que tuviese su modo local, y si lo quieres jugar así online, que los dos tenéis el juego, pues ¿por qué no, oye, para evitar la pantalla dividida? Que pudieses jugar de forma online. Incluso ahora mismo se me está ocurriendo, ahora que estoy haciendo el top, que dejase incluso más de dos jugadores. Pero bueno, eso ya es mucho pedir, yo al menos diría de online, porque al ser un juego así de nueva generación, yo creo que ya tendría online, ¿vale? O sea, y si no tiene sería preocupante. Entonces, eso es de las cosas que doy por hecho, por ejemplo, que tenga online. O sea, por eso no está en esta lista. Pero bueno, lo que quiero llegar es que imaginaros cómo sería ya una campaña que tuviese modo online. O sea, ya sería genial. De hecho, así como inciso, creo que ese TimeSplitter es cancelado, ya iba a tener campaña online. Entonces este debería tenerla. En el puesto número 3, sería ManMaker ya por fin con historia en co-op. Y no solo eso, también la historia que fuese en co-op, pero en online también, ¿vale? Porque no sé por qué nunca hemos visto de forma oficial, al menos porque sabéis que hay mods, no hemos visto de forma oficial que un ManMaker tenga cooperativo en el modo historia. O sea, tú puedes crear historia, pero no entiendo por qué no le pusieron cooperativos. Tal vez por limitaciones de la época, o no tengo ni idea, ¿vale? Pero así como dato, el TimeSplitter Futuro Perfecto en su beta tenía historia cooperativa en ManMaker, ¿vale? Que de hecho la trajimos al canal, lo podéis ver en la lista de reproducción de ManMaker. Voy a intentar dejarosla por aquí arriba. Y no sé, tío, no sé por qué al final nunca llegó de forma oficial una historia en cooperativo, aunque fuese en pantalla de vida, ya no te digo online, pues en cooperativo. Entonces en este puesto lo que necesitamos es eso, que tengan el ManMaker historia cooperativa y que también, pues sí puede ser que se pueda jugar online en co-op, al igual que la historia normal del juego. Tampoco voy a mencionar en esta lista, ¿vale? Porque también yo creo que será obvio, ya va a estar mucho más avanzado ese ManMaker del juego y yo creo que ya vamos a poder hacer hasta casi juegos nuevos, o al menos debería ser así. Esté en consolas de anterior generación. Bueno, ya no solo diría en consolas de anterior generación, que esté en todas las consolas y plataformas posibles, ya que eso ayudaría muchísimo a las ventas y más gente podría llegar a jugar el juego. Me refiero, pues desde la Switch, las nuevas Xbox, la PS5, la PS4, la antigua Xbox, la One y PC, ¿no? Básicamente. Incluso, ¿por qué no? Si pudiesen, pues, ponerlo para móviles. No sé, con esto me refiero en este punto que yo creo que la gente le agradecería muchísimo que lo puedas jugar donde te salga de abajo. Con esto quería llegar a algo muy importante y muy innovador y que le ha hecho muy bien a la historia de los videojuegos, el crossplay. Sí, chavales, el nuevo TimeSplitters debería tener crossplay en todas las plataformas, así como Fortnite, que puedes jugar, que si desde la Xbox a la PS4, el PC, que si del móvil, vale, que pueda jugar con cualquiera de, pues, de cualquier consola. Y eso también le daría un puntazo en cuanto a ventas, poder jugar con cualquiera sería genial. El juego debe de tener crossplay sí o sí. El restaurante chino. Sí, chavales, el restaurante chino es como en la saga de los Black Ops Knocktown. Es un mapa que debería de estar en todos los TimeSplitters, si es que de hecho está en el 1, en el 2 y en el 3. ¿Os podéis fijar que es el único mapa que está en los tres juegos y ya es como algo icónico? Solo que cambia un poquito, ¿vale? Del 2 al 3, por ejemplo, hay otro camino y lo hace el mapa aún más perfecto. Pues yo qué sé. En TimeSplitters 4 deberíamos volverlo a ver, porque ya es un mapa icónico de la saga. Yo qué sé, esta vez lo podríamos ver, imagínate, nevado o más destruido o incluso en otra época, imaginaroslo. Entonces, pues, en el puesto número 6 es el restaurante chino. Debería de volver en el nuevo juego. Viajar al futuro. Y sí, por si alguien no se haya dado cuenta, aunque yo, no os miento, yo me di cuenta ya muy de mayor. De hecho, hará un par de años, como mucho. Y es que, si os fijáis en TimeSplitters, nunca viajamos al futuro, ¿vale? Porque nuestro protagonista vive en el 2401 y, si os fijáis, nunca vamos más allá de 2401. Vamos en el futuro, pues, respecto a la época en la que estamos jugando nosotros, ¿no? Por así decirlo, los jugadores. Pero realmente nunca viajamos al futuro. De hecho, hasta la guerra de las máquinas para Cortés, por ejemplo, es algo primitivo. Porque es algo que pasó hace como 100 años. De hecho, por eso sabe programar hasta robots y todo. O sea, que eso yo no lo entendía de pequeño y ahora ya lo entiendo. Porque hasta para él eso es... Vamos, el pasado. O sea, así como dato perturbador. O sea, todos los que visitamos en las distintas épocas están ya muertísimos de hace muchos años para la época de Cortés. Entonces, pues en este punto meto viajar al futuro porque molaría ir más allá de 2401. En el puesto número 9, chavales, tenemos el doblaje. Sí, el doblaje, pero ya no me refiero que esté en castellano, como es todo el futuro perfecto. Ya doy por hecho que el nuevo juego estaría en castellano, pero me refiero que ya estuviese doblado, pues, a más idioma. Por ejemplo, el latinoamericano, ya que estamos en la comunidad hispana. Pues imaginaros un TimeSplitters doblado en ya latino. O sea, eso la comunidad de Latinoamérica lo disfrutaría muchísimo, ¿vale? Este apartado no es tan general, pero bueno, yo creo que ya se merecen que tengan un juego en latino. A ver cómo sería. Lo malo es que igual ya, como están acostumbrados a jugarlo en español de España, el futuro perfecto, pues... Este punto no les importaría mucho, pero bueno, yo creo que habría gente que le gustaría verlo así, incluido yo, más que nada para ver cómo se escucharía y tal. Entonces, pues ese sería el puesto número 9. Y me he dejado para el final lo mejor de todo, la bomba, lo que yo creo que a muchos les va a interesar. Otros no van a estar tanto de acuerdo, pero bueno, sería un modo extra, o sea, al que no le gustase, pues que no lo jugase y ya está. Pero se sacarían la pollísima, ¿vale? Y lo digo desde ya y ojalá se cumpla, porque el puesto número 10 y último es Battle Royale. Estáis escuchando muy bien, yo creo que ya todos a día de hoy sabemos lo que es un Battle Royale. Estaréis viendo vídeos, pues, de Fortnite, Warzone, yo que sé, de fondo, ¿vale? Pero bueno, un Battle Royale que es, te tiras en un mapa con 100 jugadores, se va cerrando una zona y tienes que sobrevivir y le queda el primero, ¿no? Y se sacarían aún muchísimo más la polla si fuese un modo gratis, rollo como Warzone que tienes en Modern Warfare y luego el Warzone es gratis. Si hiciesen ya eso, tío, ya se han ganado el cielo. Porque vosotros pensad, en TimeSplitter se podría hacer un Battle Royale perfectamente. Tenemos vidas completas, vidas medianas, los escudos, escudos medios, escudos llenos, yo que sé, infinidad de armas que tenemos. Personajes tenemos más de 150 en toda la saga, seguro. O sea, imagínate la de skins que habría y luego yo que sé que si recolores para las skins, ponerle que si gorritos, mochilas, imagínatelo. O sea, luego lo de mapas que tenemos que podríamos juntar, una zona que estuviese Siberia ahí nevando, otra zona imagínate de Chicago, así un mapa enorme. O sea, lo tienen todo para hacer un Battle Royale y como plus diré que al David Doak le encanta Fortnite. O sea, imaginaros, o sea, le gustan los Battle Royale por lo que entiendo. O sea, que esto podría llegar a cumplirse. Si sale, yo ya no sé qué hago, tío. Yo ya no sé qué haré. Voy a gritar de emoción tener un Battle Royale en TimeSplitters. Y digo que muchos no estarán de acuerdo también porque ya está la gente quemada de los Battle Royales, no a todo el mundo le gusta. Pero como digo, sea gratis o no, sería un modo que, mira, si no te gusta, no te metas y no lo juegas. Pero yo creo que no daría, pues, ni daño a nadie, nada, hasta por estar ahí, ¿sabes? Y nada, ha sido de verdad, chicos, un vídeo muy emocionante grabar. Llevaba literalmente desde enero y es que no miento con las ideas. Desde el 5 de enero llevamos desde 2005 sin ver un nuevo TimeSplitter, chicos. Y let's fucking go, hora de partir, vamos por fin a poder jugar un nuevo TimeSplitter. Si no solo uno, si no vamos a poder jugar dos. También tenemos el Rewind y encima el Rewind son tres juegos y encima va a ser gratis. Se viene una muy buena época para TimeSplitters, chicos. Esta es la década, ¿vale? La de los años 20 que estamos ahora, del 2020 al 2030. Esta es la época de TimeSplitters, tío. La década adorada, sin duda. O sea, es brutal, tío. Aún no me creo lo de la noticia de Free Radical, tío. Y os lo digo muy en serio. Es que se me pone la piel de gallina solo con ver eso de que va a haber un nuevo TimeSplitters. No sabéis lo que hemos pasado los fans, tío. Ya vamos esperando tantos años de 2005, un nuevo TimeSplitters, y por fin se va a hacer realidad. Ahora espero que la mayoría de cosas de la lista se hagan realidad. Que, como digo, estén ahí. O sea, si están todas, imagínate, o las que estén, es que no van a hacer daño a nadie. Simplemente si a alguien no le gusta o no le interesa, pues no lo juega. O sea, es tan fácil como eso. Y tampoco yo creo que le vaya a hacer daño a nadie, que estén todas las plataformas y tal. No sé. Va a ser brutal. Y si lo del Battle Royale lo hacen ya gratis, no creo, pero ya sería una sacada. Este gratis o no yo lo jugaría. Ojalá. Ojalá nos oigan, ¿eh? Si estáis viendo esto, Battle Royale, por favor. Lo deseo... ¡Uf! Madre mía, es un sueño. Chicos, no alargo más el vídeo. Comentadme aquí qué os ha parecido. También podéis ponerme lo que os molaría que tuviese. Si estáis de acuerdo conmigo en algunas cosas, en otras que no estáis, pues me lo podéis decir. No pasa nada, ¿vale? Como siempre, críticas, mientras que sean respetuosas, pues... Ya las voy a contestar y tal. Y nada, chicos. Solo os puedo decir... ¡Hora de partir! ¡Hora de partir!